59 cuánto dijo a cabina y media que me acabo de encontrar se ve bien bonita la condenada paisajes muy chulos y la verdad es que pues estoy muy contento de venir este día y 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 hola mis amigos como están bienvenidos a otro nuevo vídeo el día de hoy y que creen mis amigos a dónde creen que estoy pues andamos por acá en pachuca amigos nos venimos al estadio de fútbol de pachuca de al parecer es del equipo pachuca amigos y el día de hoy pues les vamos a llevar un poquito de contenido la verdad estoy un poquito nervioso y estoy un poquito triste amigos porque la güerita este ve no pudo venir el día de hoy con nosotros yo tenía un compromiso por acá por lo que es pachuca y bueno en tulancingo tenía un compromiso entonces pues ella ahorita está un poquito enfermita y no nos pudo acompañar muchos saludos para la güerita este recupérate la tuvimos que dejar allá en casa y pues amigos vamos a darles vamos a darle el día de hoy y pues vamos a ver qué encontramos de este lado del tianguis no va a ver cómo nos va al día de hoy aquí en pachuca la verdad es que me encanta este lugar ya tenía un ratito que no veníamos y pues ya vamos entrando a lo que es el tianguis miren miren amigos esta cabina y media que me acabo de encontrar esta joyita miren vamos a llevarles unas poquitas de joyitas para el canal amigos para todas las redes sociales también y ahí quiero que le echen un ojito me digan qué tal está ahorita vamos a pedir información cuánto piden y a ver si nos quieren dejar un número de teléfono pero ahí ustedes echenle un ojito díganme qué tal está está chulísima no cuánto pide viejón 195 195 quiero dejar un numerito si alguien le quiere llamar qué número es 775 140 2690 tiene equipo de sonido equipo de sonido a ver vamos a darle un tour ahorita la van a abrir se va así como está así eso tiene motor Z24 Z24 motor o es el 1008 1008 el de Daxon el chiquito a ver amigo bien miren qué chula ahí está miren a ver ahí está ah ya se vino con todo y todo jajaja ah cabrón oye está pesado este no ahí está ya se nos cayó el cajón jajaja ahí está lo echamos para allá ahí está es que yo creo se vino para adelante no oye pero si trae un equipazo de la vieja escuela eh si está nuevo si se ve chingón cabina y media tiene sus asientitos si va si individuales los asientitos individuales esta viene en versión automática trae dirección hidráulica o normal mecánica dirección hidráulica le podemos ver su motorcito viejón a ver vamos a verle su motorcito ahí quiero que le echen un ojito ya les dejaron el número de teléfono díganme que si o no está pero si preciosa está esta camioneta miren esa azulita quiero que vean su tablerito por aquí le pegaron un peluchito yo creo que es para restaurarlo pero está muy chula esta camioneta eh King Caff la famosa King Caff si Z24 va con dirección hidráulica si de 8 bujías 8 bujías pero pues son los más más burros eh aparte del otro y pues si te avientan con el doble de potencia que el que el del Daxuncito eh muy buenas naves miren esta limpiecita sale viejón ahí lo vamos a subir al canal esperamos que alguien te eche una llamadita ¿va? gracias pagamos 59 ¿cuánto dijo? 59 a tratar ¿qué modelo es? 1981 81 factor original ¿quiere dejarle un teléfono a la gente por si quiere comunicar con C? un número más bien un número de contacto 771 ajá este 403 19 60 ok hay que echarle una llamadita vamos a enseñárselo a la gente sale pues gracias gracias a usted miren amigos ahí está que chulada de de Daxun de de cuatro puertas está muy bonito y lo que me gusta es que es estándar ahí vean la chulada eh la chulada eh que creen que también por acá en Hidalgo hay buenas joyas este pues es la primera vez que vengo de este lado dicen que el tianguis está haciendo pues aquí porque hay feria de aquel lado en en lo que es la plaza de toros o el recinto ferial entonces nos venimos de este lado a echarle unas tomitas a los carros y la verdad es que pues ando solito el día de hoy amigos no ando acompañado tenía un compromiso por acá en lo que es Pachuca tenía que venir a arreglar unos asuntitos por acá y digo bueno pues vámonos a echar un poquito de contenido para la gente acabamos temprano bueno más bien yo acabé mi asuntito temprano y me viene desde las seis de la mañana entonces acabamos tempranito nuestro asunto y y nos jalamos para acá llegamos aquí como a las como a las once está chulísimo eh chulísimo miren ahí tiene algunos mínimos detalles recuerden que si le arreglan todos los detalles el carro pues va subiendo más su valor no estos carritos pues ya son muy escasos ahí le restauran el tablero y pues queda del uno se ve bien de adentro está todo original eh todo lo que tiene adentro es original hasta el volante esto esto de en medio se tiende a ser un poquito verde pero en sí es color cafecito y con las vestiduras veis la neta está está muy bonito el carro y está aquí de este lado de de lo que es de Pachuca sale amigos pues vamos a seguir buscando más joyitas el día de hoy muy bonito el carro y más y ¡Suscríbete al canal! Y esta es 1985, factura original, verificada, motor 1800, piden 85 mil pesos. ¿Le quiere dejar un número a la gente que nos ve? Sí, claro, 771-141-1243. Muy bien, voy a darle un tour a la gente para que la vea y la conozca. Si alguien le quiere llamar, hay que le echar una llamadita, ¿sale? Gracias, muy amable. Miren amigos, 1985, factura original, verificada, motor 1800. Y la verdad es que yo la veo hijo de su madre, ¿eh? La veo bien bonita la camioneta, ¿eh? ¡Guau, guau, guau, eh! Le hago como el carnalillo del Luisillo o el pillo Luisillo. La verdad es que está... Quiero que vean las llantas. No, esta, esta, no sé por qué siento que se va a vender muy rápido, porque en estas condiciones como está, siento que es un precio aceptable. Siento que es un precio aceptable. Vamos a ver si podemos poner la cámara un poquito por acá arriba. No sé si alcanzaron a ver algo allá dentro de la caja. Ya saben que aquí tratamos de enseñarles un poquito a detalle lo que son los carros. Entonces, esta camionetita para trabajar. Y pues, si quieren restaurarla. Hay gente que les pone su batea original y las deja al 100. Quiero que vean esta parte del interior. Ahí le meten una alfombra buena a su gusto. Y sin ningún problema la traen para arriba y para abajo, amigos. Estas camionetas son, como dicen, un cheque al portador. Estas jamás se devalúan. Jamás las vas a ver en los deshuesaderos. La gente las sigue restaurando y arreglando. Y pues, la verdad es que son lo mejor que pueden encontrar ustedes en el tianguis para trabajar. Si tú quieres algo burrito. Si tú quieres algo. Que eres un vendedor, un comerciante que vende fruta. Que vende diferentes productos en los tianguis o en cualquier lado. Pues, esta es la que andas buscando. Y la verdad es que me fascina. ¿Cuánto te gusta que traigan llantas y rines? Ahí trae como unos 20 mil pesos. Más o menos o más. Yo creo que unos 20 varitos si traen rines sin llantas. Échenle cuentas cuánto vale cada llanta. Y el juego de rines. Están nuevecitas las llantas. La verdad es que se la llevan así como está la camioneta. Y trae placas de Hidalgo. Sale, amigos. Pues, vamos a seguirles buscando más carritos antiguos. A ver qué encontramos aquí en Pachuca. Ahí hay una que es modelo 89. Piden 88 mil pesos. Esa no es de usted, ¿verdad? Esa no es de usted. Ok. Pero, pues, no, no está así como de esta categoría que andamos buscando. Bueno, le agradezco mucho. No lo vendía, pero si me den unos. ¿Qué? Unos 45. Unos 45 el Daxon. El amarillito. Ahorita lo voy a ir a grabar. El amarillo. Ajá. ¿Qué más me puedes decir de él? Pues, factor original. Todo original. O sea. Todo originalito. Ajá. Motor original. O sea, no. Vale, vale. Este, ¿qué número tienes? Por si alguien te quiere llamar. Ahorita lo voy a ir a enseñar. ¿Qué números? Es el 771-168-8309. ¿Esta cuánto pedías? Esta están pidiendo 32 por ahí. 32. Es el modelo 80. Este, se las vamos a enseñar. Hay que te echar una llamadita si no la vendiste o ya tomos pa. Está bien. Sí. Un poquito, nada más para que la gente la vea. Gracias. Ya les dejaron el número de teléfono de esta Caribe. Si no la venden, pues, hay este, tomos que nos avise el amigo ahí a través de los comentarios. Si no la vende, 32 baros. Y, este, pues, si no la venden, ahí la vamos a estar subiendo. ¿Sale? Ahí, rápido. Nada más que no la enfoco mucho. ¿Saben por qué? Porque como que ya se la van a llevar, ¿sale? Pero ahorita les voy a enseñar el, el Daxuncito que nos dijo que tiene. Vean, amigos. Este es un buen proyectazo, ¿eh? La verdad es que ya no las encuentran en los tianguis. Y, pues, menos de 50 ya no, ¿sale? Vamos para allá arriba. Allá se me está cerrando la garganta. Cuídate, viejón. Saludos, ¿eh? Gracias, gracias. Este, vamos para allá arriba de aquel lado, amigos, para ver el Daxuncito. Miren, apenas están llegando más carros. Ahorita, ¿qué horas son? Déjenme checar la hora. Son las... Son las 12.37, amigos. Vamos por el Daxun. Pues, aquí está el Daxun, amigos. Aquí está el Daxuncito de este lado. ¿Qué creen, amigos? Que me gusta mucho aquí de este lado en el estadio. Está muy padre. Se ven unos... Unos paisajes muy chulos. Y la verdad es que... Pues, estoy muy contento de venir este día. Como les dije... Antes de empezar este video... Yo... Pues... Tenía un compromiso allá en Pachuca. Y... Nos venimos de volada. De este lado. Como terminamos temprano... Por ahí unos asuntitos que teníamos. Este está cerrado, creo. Ah, no, sí está abierto, miren. Ahí, echenle un ojito. Rápidamente nada más. Para que lo vean. Ahí está, sale. Ahí está para que lo vean. Ya les dijeron el precio. Ya les dejaron el número de teléfono. Por si quieren pedir información. No lo venden, pero... Si alguien está dispuesto a pagar lo que piden... Pues, ahí está, ¿no? Ya les dejaron el teléfono. Ahorita que les mostré la Caribe. El Daxuncito amarillo huevito. ¿Sale? Vamos a seguirle, amigos. A ver qué más chuladas encontramos aquí en el Tianguis de Pachuca. Amigos, de vez en cuando nosotros estamos haciendo... Haciendo en vivos en YouTube. Haciendo en vivos en Facebook. Estamos haciendo en vivos en Facebook. Este, pues... Vamos a procurar de hacer en vivos para Facebook. Cada que vengamos a los Tianguis. Aunque sean unos en vivos cortitos de una media hora. O una hora. Para que la gente más o menos vea lo que hay en los Tianguis. Entonces, vamos a estar haciendo en vivos para... Para Facebook. Facebook. ¿Sale? Si quieren seguirnos en la página de Facebook. Se llama Carcacha TV. Así, en la página de Facebook. Tienen los logotipos que tenemos en YouTube. Así es de que por ahí vamos a estar haciendo en vivos de los Tianguis que... Que grabemos. Y por allá, mirar, amigos. Está el estadio del Pachuca. Por ahí tengo una camisita de Pachuca. Tengo una camisita de los Tuzos de Pachuca. Bien bonita. Por ahí se la voy a regalar a alguien que sea de Pachuca. Se la vamos a estar regalando en el canal a alguien que sea de Pachuca. Aquí voy a estar poniendo las imágenes. Nada más porque por ahí me quedó de unas camisas que tenía anteriormente. Entonces, vamos a tratar de buscarla. Y se la vamos a regalar a alguien de Pachuca. Ya sea que se la traigamos personalmente cuando vengamos a grabar a Pachuca. O se la mandemos por correo. Así es de que vamos a seguir, amigos, en este programa. Hoy en el canal de Carcacha TV. ¿Sí? Ah, es que como decía que se vende. Pero dice que no tiene precio. Bueno. Oye, ¿cuánto pides por ese suro? Por esa súbame. Andamos buscando carritos viejitos así del dos mil para abajo. Sesenta y ocho mil pesos. Factura original. Estándar pagos dos mil veintidós. Este. Oye, se ve buena. ¿Cuánto me dijiste? Sesenta y ocho. ¿Quieres dejarle un número a la gente? ¿Un número de teléfono? Sí, es cincuenta y cinco setenta y uno setenta y dos ochenta y cinco noventa y dos. Vale, voy a enseñársela a la gente. Gracias viejón, eh. Este. Miren, amigos, pues qué bonita. Qué bonita está la. La súbame. Qué bonita está la súbame. Íbamos a grabar ese bochito, pero dicen que no. Que no tiene precio. Entonces, pues no. Vamos a darle por acá de este lado, ¿no? Ahí para que le echen un ojito, miren. Eh, está chulo, eh. Zubame, factura original. Esta, pues la echamos a los carros antiguitos porque es una camionetita que tiene. Miren. Ahí echenle un ojito. Díganme si no está bonita. Me gustan las vestiduras, cómo las tiene. Esto es muy bonito. Recuerden que la parte de atrás de la cajuela, hacia la parte de atrás, es como un zurro. Ah, ya empezó a chillar. Ya empezó a chillar. Ahí está. Chula, eh. Se ve bien bonita la condenada, eh. Bien bonita. ¿Qué facturita me dices que tiene, viejón? Factura original. Factura original, ¿verdad? Wow. Oye, qué bonito. Qué bonitos acabados tienen las vestiduras, eh. A ver, vamos a meter la cámara de este lado. Ahí está, mis amigos. Ahí está. Un poquito de lo que es la Tsubame. Estas ya no las vemos en los tianguis, eh. Estas ya están muy canijo para que las encontremos en los tianguis. Ya por lo regular, pues no las quieren vender, la gente no se quiere deshacer de ellas, eh. La verdad es que como son tan buenas, es una camionetita espaciosa, entonces la gente pues ya no quiere venderlas. Recuerden que estas vienen, este, pues austeritas, vienen con dirección. Esta trae dirección mecánica, ¿verdad? Esta trae dirección mecánica y sí, este, es estándar, no, no cuentan con, con más equipamiento. Así es de que para que lo tomen en cuenta, pero son muy burritas y por lo mismo de su sencillez que tienen en lo que es el equipamiento, pues son más económicas en todos los aspectos. Sale amigos y pues por ahí estábamos grabando un bochito, pero pues dicen que no. Este, pues vamos a seguirle de este lado a ver qué encontramos en Pachuca. Ya, el día de hoy, más autos antiguos para ustedes, ya les dejaron el número 3. ¡Gracias, avión! Miren, ahí está. Pues vamos a seguir recorriendo, amigos, el tianguis. Les digo que íbamos a grabar el bochito. Entonces el señor, pues yo creo que, que tiene pánico escénico, porque no, este, no nos quiso dar más, este, detalles de, de lo que es el, el, el bochillo, ¿no? Bueno, entonces vamos a, a dar una vueltecita de este lado, a ver qué más encontramos por acá, por el tianguis. 49, me dijo. 49 a tratar, modelo 1991, la Golf. Ahí vamos a darle una vuelta, para que la vean. Y, pues estamos encontrando algunos carritos antiguos. El día de hoy, la finalidad de, de venir de este lado, es enseñarles un poquito de lo que hay aquí de este lado en, en Pachuca. Miren qué, qué bella vista tenemos el día de hoy, en este hermoso lugar. La verdad es que yo sería feliz si viviera de este lado cerca. Me encanta, me encanta el campo, me encanta la naturaleza. Pero, pues, nos tocó vivir de aquel lado de, de lo que es la gran metrópoli, ¿no? Entonces, vamos a enseñárselas un poquito del interior. Esta, esta Golf. Recuerden, amigos, que esto es algo de lo mejorcito que pueden encontrar en autos antiguos. Si andan buscando algo de los noventas, pues aquí está, miren. Esto, pues, va en sus categorías, en lo que es noventas, ochentas, setentas. Dependiendo los gustos que tenga la gente, ¿no? A mí particularmente me encanta el Volkswagen y lo que es el Dachshund. Ahí pueden ver su clúster, pueden ver su tablero que no tiene daños graves, una que otra cuarteadilla. Pero, pues, nada que no se pueda arreglar. Por aquí le pusieron estos asientos, me parece que son como de Bitle. Sí, ¿verdad? Son de Bitle. Se le ve muy, muy padre. Sí, han de estar muy cómodos, ¿eh? Muy cómodos. ¿Quiere dejarle un número de, de contacto a la gente? Por si quieren llamarle. ¿Qué número es? 771-159-790. 76-94. Ok. Hay que echarle una llamadita. Sale, cuídense. Gracias, ¿eh? Muy amable. Antes de comenzar con los saluditos para toda la gente que nos ve a través de este canal, queremos hacerles la invitación que nos sigan en nuestra página de Facebook. El enlace va a estar apareciendo en la descripción de este video. Recuerda que si tienes un auto antiguo y quieres venderlo, puedes anunciarlo con nosotros a través de Facebook. Así es de que síguenos en la página de Facebook. Ahí podemos ayudarte. Y recuerda que también si tienes un lugarcito de autos antiguos o tienes un lote, un tianguis, una autoplaza, estamos a tu disposición y a tu servicio para que más gente lo conozca. Así es de que te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Antes de despedir este video, ya saben, amigos, que ustedes son lo más importante de este canal. Y antes de terminar con este video, pues, por supuesto, unos saluditos para la gente que nos ve a través del canal, ¿no? Pero, pues, antes de comenzar con los saludos, quiero mencionar que Luis García de Almoloya de Juárez y Miguel López de Atispán de Zaragoza me han mandado mensajes para sus gorritas. Si ya no me mandan mensaje en este video, pues, ya vamos a tratar de dársela a otras personas. Y, por lo tanto, pues, tenemos estas dos gorritas que también se van ahí para la próxima semana. Vamos a elegir en los comentarios a quién se la vamos a enviar. Recuerden que, pues, nada más va a ser al interior de la República Mexicana porque, por cuestiones de logística en los envíos, no podemos enviarlas a otro país. ¿Qué más quisiéramos, no? Pero si ustedes tienen un familiar en México, aunque estén en otro país, pues, con mucho gusto se las mandamos, ¿eh? Sin problema. Nada más déjame en los comentarios que nos ves de Estados Unidos o de otro país, pero tienes familiares en México, ahí las vamos a mandar, ¿sale? Amigos, el día de hoy vamos a mandar saluditos desde Pachuquita, la bella, la bella irosa Pachuca. Vamos a mandar un saludito a Ana Álvarez, también a mi amigazo Noé Corona, Alfredo Paulín, que nos ve desde Querétaro, Viejón. También a Roberto Volx, que nos ve desde Monterrey, Nuevo León. A Julio Edgar Rivera también. A Óscar Guillén. A Fernando Adrián Valencia. También a Esteban Cervantes de Quintana Roo. También a Álvaro Galicia. Que nos ve desde Aguascalientes. Entonces, también a Ramón Helguera. También a Cirilo Pérez. También a José Eduardo Rencillas. A Mauro Real. Y también a mi amigazo Jorge Dogo. Que nunca nos deja de donde nos ve. ¿O sí? ¿De dónde nos ves, viejón? Pues cuídense mucho, amigos. Vamos a despedir este video desde aquí, desde Pachuquita. La bella irosa del tianguis de autos de Pachuca. Miren, amigos, aquí me encontré un par de carros antiguos. Motor y caja al 100. Motor y caja al 100. Se maneja muy bien. Ok. ¿Quiere dejarle un número a toda la actitud en Pachuca? En la bella irosa Pachuca. Ficada y posible cambio. Vamos a darle una vuelta para que la gente la vea. Ese mismo número que me dio, ¿verdad? Amigos, pues por acá me encontré una chuladota de 170 mil pesos. 38,999. 86. ¿También traen el Lucino? ¿El Lucino también lo traen? El Nissan. ¿Cuánto pido por el Nissan? 72, igual. 72. ¿Ya vieron dos joyitas que traen aquí en Pachuca para que ustedes las vean? ¿Qué tal les parece? Este está, pero si con madre este carro, ¿eh? Esto seule. ¿Tú sí? Padre pulxs... ¿Qué tal? ¿Quién? ¿Quién? Nadia. ¿Quién? ¿Quién p laureana de mi familia? ¿Quién? ¿Quién est en el... ¿Quién? 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 ¡Gracias!